¿Qué haría hacer con nosotros el tapete? Sinceramente, muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía, a pesar de la hora, los que llaman, los que están interesados. Empieza la hora partidaria y queremos ver. Siempre hablamos de los jóvenes, ¿no? Aquí en el tapete siempre hablamos de Darío Martínez, que vino a la radio cuando era muy jovencito y de repente hoy es concejal de la ciudad de Neuquén y presidente del partido justicialista capitalino. Bueno, Osvaldo Giancafilo, un joven dirigente del Movimiento Puebla Neuquino que recordamos de su primera comisión vecinal allí en el barrio de Don Bosco, que lo sacamos por teléfono porque llegar era lejos Neuquén antes, ¿no? Estamos hablando de los 15 años de trayectoria que tiene el tapete y en la cual ha pasado muchísima gente por aquí. Y seguramente muchos más que iremos formando, como mi amigo Beto de Roiza, que está aquí acompañándonos. Y seguramente vamos a seguir repartiendo todo este pedacito que ustedes nos dan la posibilidad domingo a domingo de compartir espacio y de conocer gente, ¿no? Pablito Villacorta muchas veces ha venido aquí a charlar con nosotros de diferentes cuestiones, desde la artesanía neuquina, desde el proyecto que él tenía, alguna cosa que quería impulsar y todo lo demás. Y toda esa fuerza ahí es, de repente, lo que decimos que hace posible la política que se vaya renovando, que vayamos viendo caras nuevas y que no sean siempre lo mismo, que es, de repente, lo que todos estamos cansados, ¿no? Marcelito Marchetti, que venía desde el grupo de Bastías y después fue director provincial de becas y después fue concejal y ahora quiere ser intendente. Y es bien porque son las caras nuevas que vamos viendo y que nos vamos a ir familiarizando con las voces, cómo piensan, cómo hablan. En fin, todas estas cosas. Pablito Villacorta, vos tenés el placer de inaugurar, después de que ya estuvo Jorge Sovich en la hora partidaria, después de que el domingo pasado estuvo José Brillo en la hora partidaria, vos sos prácticamente el primer aspirante a intendente de la ciudad de Neuquén en la interna del MLPN. Bienvenido, gracias por estar aquí en el tambiente. No, gracias a vos, Beto. Un placer, el placer es mío. Nuevamente, como decía recién, hemos estado, he venido varias veces por diferentes cuestiones como artesanías o como cuestiones partidarias. Un placer para toda la gente, un saludo para toda la gente que está en sintonía y obviamente el agradecimiento a la radio y a vos, Beto, que bueno, nos brindás este espacio para poder transmitir esto en que andamos, que es la política. ¿Qué es lo que andás haciendo ahora? Ahora para, me decía Marcelito Flores, que también estamos en contacto, digo, ¿qué te motiva a presentarte en esta elección? Bueno, pero que hable Pablito primero, ya lo sacamos. A ver, bueno, hola. Baje un poquito la radio, baje un poquito la radio.